Yo a llorar Da una paloma la forma en que ha de volar No tienen que aprender Ellos nacieron así Lo mismo que en el amor No es necesario estudiar Nacemos con él Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Fuente que calma Mi sed de amor No encuentro nada que lleve en mi vida Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Puede latir en mi corazón No existe nadie Que llene de amor Como tú Para mi amigo de Garnuch Allá en la capital de Guatemala ¡Saludos!